Bueno familia, un nuevo juego hoy, vamos a jugar Give It Up 2 Me lo recomendaron aquí en los comentarios, me dijeron que es muy difícil Y vamos a intentar de poder jugarlo el día de hoy Bueno, vamos a hacerlo Y vamos hoy con el vídeo Ok, vamos arriba Vamos a crecer aquí el comentario, vamos a jugar el 1 Vamos bajando Bueno, aquí saltamos Bueno, normalito, sencillito hoy Vamos arriba Arriba, después, arriba Eso, saltamos Arriba Eso Aquí, aquí, aquí Eso Nos pusieron un láser, nos pusieron un láser Miramos ahí Ponemos ahí, oh, cuidado, cuidado Todo tranquilito, no pasa nada Vamos a ver, vamos a ver Eso Vamos, vamos, vamos Eso Te recubres ahí Parece que uno tiene que saltar dos veces Ay Vamos arriba, trae Mira, mira, mira Eso, por arriba, por arriba Conza, salta Eso Vamos, 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 vamos Mira, mira Recubre Vamos ahí Salta, salta, salta Eso Verdad, nos pusieron un láser ahí Ese láser verde no Que nos parece que hay una Una Aquí Vamos Dale, 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 dale Salta, salta Vamos Eso ahí Eso Uno más Aquí Este es un poquito más difícil Vamos muy bien Eso, eso Cúbrete ahí Cúbrete ahí Vamos Aquí Debajo, debajo Debajo Eso Muévete Arriba Salta Bien, bien, bien Salta, salta, salta Eso Bueno, este es un poquito más difícil Vamos bien Vamos por el nivel 9 Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba Por debajo Por debajo Cuidado Cuidado Eso Arriba Arriba Cúbrete Arriba 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 Arriba